ya le diste a aceptar ahí la noticia en estos días en cuanto a internet y redes sin duda es las nuevas políticas de whatsapp que nos van a esperar todo y que todo el mundo se va a pasar para telegram así que bueno sin duda ya yo le di aceptar así que no ni siquiera leí como la mayoría sé que la mayoría lo hicieron porque o le das a aceptar o chao de whatsapp así que no sé si después de ver esta noticia bien bien y analizarlo un poquito voy a terminar borrando o eliminando mi cuenta no lo sé así que vamos a ver decirles que este vídeo es la noticia en la página o también el canal de youtube de el tiempo un diario o una red de noticias muy grande aquí en colombia así que escuchemos en este inicio de año la popular aplicación de mensajería instantánea whatsapp les notificó a sus usuarios una serie de cambios en sus términos de servicio y políticas de privacidad que empezarán a regir desde el próximo 8 de febrero dentro de su página oficial la aplicación con más de 2 mil millones de usuarios activos en el mundo señala cuál es la información que recopilan de los usuarios como la usan cuáles son los datos que los usuarios y la compañía comparten como lo usan con las otras empresas que pertenecen a facebook y cómo procesan los datos barbaridad o empieza a regir desde el 8 de febrero así que aún estás a tiempo de ir y eliminar tu cuenta o también puedes eliminar creo que el número que tienes en facebook el número celular que tienes en facebook y automáticamente prácticamente es como si dijera whatsapp no te quiero más en mi vida chao chao y que venga no sé otra aplicación pero tenga en cuenta que acaban de decir que tiene más de 2 mil millones de usuarios activos en el mundo así que ellos tienen ese control tienen ese poder porque tienen una cantidad de gente que difícilmente se va a ir a otra plataforma y el problema de usar otra plataforma sería primero eso que la mayoría usa whatsapp como hace para que otra persona use otra plataforma y la tengas tú entre otros contactos por ejemplo en telegram o cualquier otro medio es muy llego mi hermano como siempre dañame la grabación no no lo voy a cortar esto va a quedar en el vídeo ágale crispetas y por otra vez para salir aquí grabando el vídeo y de una vez entonces bueno ya se me perdió el hilo hable decía que difícilmente alguien va a vincularse a esa a esa nueva cuenta o a unirte a ti en telegram por ejemplo y cuando telegram tenga también esa cantidad de poder que tiene whatsapp hoy en día porque esto pasó porque lo compró facebook obviamente créanme que inmediatamente quizás telegram va a ser lo mismo así que estamos prácticamente en riesgo por cualquier lado sigamos escuchando vamos a adelantar a donde iba como lo usan con las otras empresas que pertenecen a facebook y cómo procesan los datos pero a qué información puede acceder whatsapp whatsapp accede a la información de la cuenta de los usuarios es decir teléfono móvil nombre de perfil imagen y descripción y adicionalmente también tiene acceso a todos los contactos que están guardados en el celular por otro lado la compañía recopila informe pues yo toda la vida creí que él hacía eso digo si yo me meto en una red o me meto a internet prácticamente estoy exponiendo todas mis cosas es algo que yo tengo presente siempre si yo me meto una red estoy exponiendo a todo así que formación de la actividad del usuario dentro de la aplicación esto quiere decir cómo interactúa con los otros usuarios incluidas empresas o negocios el tiempo la frecuencia y la duración de estas interacciones la app también recoge los datos de transacciones y pagos esto para los países en donde están habilitadas las compras dentro de la plataforma ah bueno quizás aquí porque coge información de los pagos y transacciones no sé si cogerá el número no se me imagino que sí pues si coge todo esto cogería todo cierto pero ojo tener en cuenta que esto solamente aplica para los países que tienen estas opciones o sea que pueden pagar a través de la aplicación por lo menos en colombia creo que no no sé no sé en qué países lo hagan así que en este sentido no sé realmente qué tan peligroso sea por lo menos para mí que prácticamente no pago por allí así que me imagino que la mayoría de personas no lo va a ser pero en países más avanzados no sé si en eeuu o más civilizados por así decirlo que tengan más acceso a la tecnología quizás aquí ya haya un pero cierto cierto miedo porque estamos hablando de transacciones estamos hablando de money de cash y da cierto miedo la información corresponde a la transacción su método de pago detalles de envío y el monto whatsapp también tendré así van a saber todo es que ya de hecho lo saben todo muchachos en realidad no es que sea tanto misterio yo creo que ya lo saben todo hasta un televisor tiene micrófono hoy en día un televisor trae cámara ya ven todo lo que hace todo lo que tengas información del dispositivo en el que se usa la aplicación modelo sistema operativo nivel de batería intensidad de señal cuál es la versión de la aplicación dirección ip idioma y zona horaria y también podrá recopilar datos de ubicación incluso si no tiene activada esta función la compra incluso si no tiene activada la función de tu ubicación ellos pueden tomar esa ubicación bravo porque o sea si literalmente la privacidad se perdió completamente porque si antes estábamos seguros que teníamos un poquito de privacidad ahora prácticamente ya sabrán todo dónde estás así que si estás mal ubicado créeme que perderás el tiempo del año porque ya whatsapp sabe todo y llevar unas crispetas gracias no mentía por lo menos ahora sí se justifica el hecho no es utilizada para operar proporcionar mejorar comprender personalizar respaldar y comercializar los servicios que ofrecen es que todo esto va con un fin que es cash dinero la intención siempre será venderte siempre será vender más ofrecerle a las empresas más todavía para hacerte más consumidor de lo que eres compañía asegura que toda esta información recopilada de sus usuarios es utilizada la compañía asegura que toda esta información recopilada de sus usuarios es utilizada para operar proporcionar mejorar comprender personalizar respaldar y comercializar los servicios que ofrecen además la aplicación de mensajería obviamente se refieren a facebook porque facebook ya tiene todo tiene instagram tiene whatsapp y facebook como tal es que amigos esto es algo que se veía venir o es algo que deberíamos estar conscientes que esto iba a pasar o sea realmente tener privacidad hoy en día en estos años en 2020 es prácticamente imposible 2021 ya prácticamente imposible respaldar y comercializar los servicios que ofrecen además la aplicación de mensajería asegura que como hace parte de las empresas de facebook whatsapp recibe la información de las otras empresas del conglomerado como es el caso de las redes sociales facebook e instagram esto preocupa quizás a las tías y a las mamás que les gusta están mandando prácticamente las cadenas o prácticamente saben el cuento de cómo quitarte las arrugas del codo de saben la vacuna del kobe como es saben la fórmula de coca-cola y todo lo comparten y todo lo saben excepto quizás esas personas tendrían algo que temer pero por lo menos en mi caso yo no creo que a marzo que en ver le interese fue tanto así las cosas que hago porque digamos que soy una persona legal quizá las personas que hacen que hacen cosas ilegales o algo por el estilo si sientan algo de temor con estas nuevas políticas y quizás sea ellos los que les afecte por lo general yo sé que la mayoría de personas van a aceptar esto ya lo aceptaron de hecho y van a seguir su vida normal sólo que ahora saben que están siendo vigilados antes quizás no lo sabíamos yo pienso que esto siempre ha pasado y ahora de hecho cuando tú estás buscando algo y de repente te sale información de algo que estabas hablando antes en publicidad en facebook en cualquier otro lado es porque realmente están escuchando o saben que estás chateando que estás diciendo que te interesa comprar lo que no así que yo creo que no es nada nuevo la verdad y ahora pues obviamente va a haber más conspiración va a haber gente más paranoica y quizás van a empezar a usar telegram lo que no saben que telegram también va a ser lo mismo cuando tenga ese poder y así sucesivamente así que esto en realidad creo que se va a quedar allí o sea whatsapp seguirá funcionando normal igualmente que instagram y lo demás esto al final y al cabo es un negocio y espero pues que no sé si quizás los bandidos teman un poquito ahora porque supuestamente van a tener más acceso a ellos y quizás en seguridad también entonces no sé déjame en los comentarios qué opinas acerca de estas nuevas políticas de whatsapp te da temor te vas a pasar a pasar a otra plataforma en mi caso yo sigo con whatsapp por lo menos por ahora creo que no no me pasaría ninguna otra instagram pues no lo uso nunca lo he usado ni siquiera lo he planeado hacer así que no sé quizás para retrocelulares lo haga déjame entonces en los comentarios qué te parecen estas nuevas políticas y nos vemos en un próximo vídeo aquí en hayler reacciona chao chao